A nuestra candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, la hermana Adriana Salvatierra. También saludar a nuestro hermano Mario Cronenbol, candidato a la Gobernación por el Movimiento del Socialismo acá en el Departamento de Santa Cruz. A las juventudes del instrumento político del MAS y PSP. Quiero saludar a todos quienes hoy están operando estas vacunas, esta manipulación de nuestras vacunas que los tenemos a nuestra espalda. A cada uno de ellos, muchísimas gracias por el trabajo que vienen haciendo. Estamos muy contentos, junto con nuestro embajador, nos decíamos, hemos hecho un buen trabajo embajador. Gracias a la reanudación de nuestras relaciones con la República Popular China y nuestro gobierno. Porque en el gobierno de facto, en el gobierno golpista, no tuvieron la sensibilidad con el pueblo boliviano de entablar una relación con un país que había adelantado y que tenía mucho para ofrecer al mundo entero para enfrentar el coronavirus. Una conversación telefónica que hicimos con el presidente Xi Jinping, donde reanudamos y reafirmamos nuestra relación con el pueblo y el hermano pueblo de la República Popular China. Para poder, no solamente recibir cooperación, hemos recibido un hospital móvil, hemos recibido elementos de bioseguridad en carácter de donación de nuestro hermano país, sino también ahí conversamos con el presidente Xi Jinping y hoy tenemos 500 mil vacunas para el pueblo boliviano. Estas 500 mil vacunas, 400 mil estamos comprando como país y vienen algo más en las siguientes semanas y hay una donación de estas mismas vacunas que nos está haciendo el presidente Xi Jinping de 100 mil vacunas. Por lo tanto, no es ninguna relación sino la de los pueblos, las relaciones de amistad que deberían haberse mantenido durante todo el tiempo y nunca romperse con países amigos como la República Popular China que hoy demuestra el cariño y la solidaridad hacia el pueblo boliviano con ello. Hoy es muy difícil comprar vacunas en el mundo, hoy es muy difícil conseguirlas, todos los países están en la compra, todos quieren comprar y la producción evidentemente a nivel mundial se vuelve escasa ante la enorme demanda de este bien que hoy resuelve los problemas de manera estructural. nacional, cuando subimos el gobierno en noviembre del año pasado nos propusimos varias metas, la primera de ellas era recuperar la salud para los bolivianos y hemos trabajado de manera incansable durante todo este tiempo para hacerlo, para hacerlo, estrategia que ha diseñado el gobierno nacional y que se está cumpliendo no solamente a cabalidad sino también están cumpliendo los objetivos. Habíamos dicho que necesitamos hacer más pruebas, compramos más pruebas inmediatamente a través del Ministerio de Salud y trajimos las pruebas antígenos nasales que deberían estar aplicándose en todos los municipios porque se han distribuido en los nueve departamentos del país. La coordinación es uno de los segundos pilares de nuestro plan para combatir el coronavirus y eso justamente también se ha venido dando. Y son la población, el pueblo boliviano en sus diferentes municipios los que van a seguramente censurar o calificar si los municipios y las gobernaciones han estado cumpliendo a cabalidad la detección, la aplicación de las pruebas antígenos nasales, el aislamiento, la medicación para evitar que los bolivianos vayan a terapia intensiva. Y el tercer pilar, la solución estructural al problema es justamente las vacunas, comprar las vacunas, que el pueblo boliviano tenga las vacunas. Ya trajimos varias vacunas que han sido aplicadas al personal médico, a quienes están atendiendo la terapia intensiva, a quienes están en el proceso de enfrentar en la primera línea. Muchos médicos hoy, la gran parte de todos los que están en primera línea, ya están vacunados, inclusive con segunda dosis. Y ahora le toca al pueblo boliviano. Mañana estaremos iniciando el proceso de vacunación a todo el país y a toda la población. Eso es muy importante mencionarlo ahora porque estamos encomendando a nuestro ministro de salud para que organice todo el proceso de vacunación a las personas, a la gente, el pueblo boliviano en su conjunto, para que se beneficie de la vacunación desde el día de mañana. También cuando asumimos el gobierno, habíamos dicho que una de las metas es dejar el 2025 un país que recupere la salud, que recupere la educación, pero que también recupere la economía. Y poco a poco y gradualmente, con las medidas que hemos ido tomando durante todo este tiempo, ya vamos observando algunos resultados alentadores en materia económica. Y poco a poco la población va a ir sintiendo en su población la mejoría porque la drástica reducción de la inversión pública, la eliminación en realidad de la inversión pública, las equivocadas políticas económicas que se aplicaron desde noviembre del año 2019, donde no había coronavirus, que se aplicaron durante 11 meses del gobierno de facto golpista, por supuesto que han dejado huella en la economía de todos los bolivianos y de las familias bolivianas. En 2025 vamos a tener un país diversificado económicamente, con industrialización y empleo para los bolivianos, pero también hasta el 2025 vamos a ver completamente recuperado la salud y la educación para todos los bolivianos. Esas son metas que nos hemos propuesto, queremos trabajar, aquí están nuestras organizaciones sociales con las que nos hemos comprometido este trabajo y agradecemos su presencia, que nos alientan y que nos dan ese apoyo, ese respaldo de nuestras organizaciones, porque estamos trabajando, aquí está la prueba de ello, Bolivia tiene ya las vacunas, estamos con la solución al final del túnel, ya vemos la luz para los bolivianos, es la solución estructural, y ahora sí, a vacunar al ministro de salud, porque el pueblo lo necesita, y exhortamos a todos los médicos, en lugar de hacer huelgas, que se pongan a vacunar a la gente porque ya están las vacunas, el pueblo está esperando sus servicios. Muchísimas gracias. Acaba de escuchar usted, hablar al presidente Luis Arce, referirse a la llegada de estas 500 mil dosis de vacunas. Una solución estructural es lo que ha señalado la autoridad de Estado, que ha instruido que de manera inmediata el ministro de salud, a través de su cartera de Estado, pueda iniciar la vacunación. Ahora, este es un proceso que seguramente va a tomar su tiempo. El presidente ha señalado de que hay una luz de esperanza al final de este túnel. Veremos qué es lo que sucede y estos protocolos y este trabajo que va a ser arduo, sin duda alguna, de los servicios departamentales de salud. Mire usted las imágenes en este momento desde el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz. El presidente está recibiendo este lote importante de vacunas. Medio de millón que han llegado ya a territorio nacional.